Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. El próximo tema que es Golovkin contra Jaime Munguía. Este fin de semana en la pelea de Ryan García contra Luke Campbell, después de la pelea, pude platicar con Oscar de la Hoya, el promotor del mexicano, Jaime Munguía, quien nos contó que tiene planes de hacer la pelea de Jaime Munguía contra el kazajo Gennady Golovkin para el fin de semana de 5 de mayo. Ahora, antes de adelantarnos en los datos y la información de esa pelea, hay que recordar que el 5 de mayo es la pelea, o es el fin de semana, del Canelo. Claro, no es nada concreto, no es la ley que es de Canelo, pero básicamente sabemos que Canelo tiene las fechas del 5 de mayo y del 16 de septiembre. Así que no me sorprendería si esta pelea se puede dar, si finalizan todos los datos, quizás un poquito antes o un poquito después del 5 de mayo, si lo quieres hacer cerca de esa fecha, Oscar de la Hoya. Pero es una pelea muy interesante. Si recuerdan, esta pelea ya estaba a punto de hacerse. Esto fue, vamos a subirnos a la máquina de Back to the Future, o bueno, sí, Back to the Past, no sé. Pero esta pelea se iba a hacer en el 2018, ¿ok? Vamos a recordar cómo fue que esta pelea casi se iba a dar. Canelo y Triple G iban a pelear por segunda vez. Se iba a dar la revancha, pero por cuestiones de Klein Buterol, la revancha no se pudo dar. Canelo lo suspendieron por X meses, así que Golovkin tuvo que buscar un nuevo rival. Así que encontraron a Jaime Munguia, un chavo de unos 20, 21 años, buen récord, pero no había enfrentado a alguien de alta calidad. Así que la comisión de Nevada no aprobó esta pelea. Ya tenían todo listo, pero la comisión dijo, ah, ah, Golovkin, no. No puedes pelear contra Jaime Munguia, no, no está listo. Así que al último, por unos días o no, como no me acuerdo cuánto, pero muy cerca de la fecha de 5 de mayo, Golovkin pudo finalizar otra pelea que fue contra Vannis Marderovian. A ese boxeo lo noqueó en el segundo asalto. Esto fue en el StubHub Center, 5 de mayo del 2018. Y pues así quedó esa pelea. Lo noqueó, lo peleó contra Canelo, parece esa fecha. Y lo curioso fue que eso le dio mucha atención a Jaime Munguia, porque si recuerdan, solamente una semana después, Jaime Munguia tuvo la oportunidad de pelear por un título mundial, pero en las 154 libras. Así que peleó contra Saddam Ali, el que fue el 12 de mayo, 2018. Y básicamente Jaime Munguia se lució, ganó de forma contundente, noqueó a Saddam Ali y ganó el título mundial, se coronó campeón mundial. Así que todo funcionó perfectamente para Jaime. Se salvó de una pelea contra Golovkin, que quizás sí estaba muy chavo, unos 20, 21 años que les digo. No sé lo que hubiera pasado en esa pelea, si se hubieran enfrentado, pero tuvo la oportunidad, se coronó campeón mundial y ahora se están visitando esta oportunidad de hacerse la pelea de nuevo. Sabemos que ahorita Jaime Munguia está bajo Golden Boy y Oscar de la Hoya está buscando a su nueva cara, ¿verdad? Su nueva cara del boxeo, ahora que acaba de perder a Canelo hace poquito. Claro, tiene a Ryan García, que lo vimos este fin de semana, que vemos que es más de solamente un Instagrammer, si puede boxear, es campeón interino, tiene mucha afición. También, claro, está Virgil Ortiz. Pero pues siguen buscando, a ver, vamos a ver quién puede ser el próximo Canelo, ¿verdad? Y Oscar Valoria tiene su ojo en Jaime Munguia. Así que esta pelea contra el Triple G, si Jaime Munguia le puede ganar a Golovkin, lo sube hasta muchísimo más y le abre muchísimas puertas y muchas oportunidades de seguir subiendo. Golovkin acaba de pelear hace poquito, el día antes de Canelo, contra Sarah Mera. Se lo ganó por knockout, empezó muy fuerte, se lució muy bien. Yo personalmente miré que como que después de unos rounds empezó a parecer que se cansó. Claro, no es el mismo Golovkin que peleó contra Canelo la primera vez. Pues claro, eso fue hace unos años, ya tiene 38 años. No, no, no me sorprende. Pero bueno, esta pelea contra Golovkin, Jaime Munguia, vamos a ver si se puede dar para el 5 de mayo. Sabemos que el mexicano está bajo la guianza de la leyenda mexicana, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi co-worker, mi, mi compañero, mi compañero aquí en Fox Deportes, Eric Morales. Y Eric Morales lo ve muy bien, así que vamos a ver lo que pasa con esta pelea. Vamos a leer unos comentarios antes de ir a nuestro próximo tema. A ver, Jaime Munguia es un real, es un mexicano de verdad y va, y le va a ganar el Triple G. No creo que Munguia contra Triple G sea buena idea. Triple G lo acaba en cinco asaltos. Gabriel dice que la pelea con Golovkin será un gran reto para Munguia, aunque el kazajo ya no está en su prime. Aún conserva su gran pegada. Es un amor, Adriana. I love you. Gracias, Gabriel. Triple G is on his way out. Dice que ya, Alonso dice que Triple G ya va para afuera. Me acuerdo que Triple G da miedo. Ahora solo quiere cobrar su cheque de 100 millones, pero The Zone le bajó dinero por la pandemia. No creo que Munguia, Triple G sea buena. Triple G lo acaba en cinco rounds. La defensa de Munguia fue muy expuesta. Le dieron demasiados golpes. Oye, ¿se acuerdan de la última pelea de Jaime Munguia que peleó contra el chico de las Bahamas? Este Torreno Johnson. ¿Cómo le partió el labio? Oye, eso fue horrible. Le partió así el labio guácala. Pobrecito, pobrecito. A ver. ¿Qué más tenemos? Canelo, lo termino. ¿Lo terminó? ¿Lo termina? A huevo, dice Alex. Carlos. Carl, thank you. El gran Nacho Berizain dijo que el mexicano ahora sí noqueara a Triple G. Porque ya está grande de edad. El canelo esperó que se hiciera viejo. Oh, el canelo esperó que se hiciera viejo. De modo que sea Benjamin Button y se empiece a ser más joven. La zona está buscando traductores. Ah, ¿qué les parece Tadón en español? Yo estoy muy contenta con mi equipo de Fox Deportes en español. Tenemos a Adrián García Márquez, Jessy Lozada, Jaime Mota, Eric Morales. ¿Pero qué les parece? He escuchado diferentes opiniones del equipo de español de Tadón.